Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también, Ave María Purísima, sin pecado con su vida. Bienvenidos una vez más, queridos amigos, a nuestro curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Bienvenida, señora Mónica Heder, ¿cómo está usted? Un gusto, Padre Juan María, ¿cómo estás vos? Bueno, continuamos entonces con nuestro curso, continuamos con nuestra historia sagrada, hoy seguiremos con las parábolas, continuaremos con el estudio sobre la Eucaristía, tal como nos lo presenta el compendio del Papa Benito XVI, y continuamos también con la instrucción del Misal Romano, también hablando sobre la Eucaristía. Así que será un programa muy eucarístico. Y dice la historia sagrada, La parábola del sembrador o comparancia de la cosecha despareja. Salió un chacarero a sembrar cereal, desparramó la semilla generosamente, sin mezquinar nada. Algunos granos cayeron en la huella y vinieron los pájaros y se la comieron. Otros cayeron en medio de unas toscas y brotaron, pero como no podían echar raíces, las plantitas se secaron pronto. Algunas cayeron entre abrojos y abrepuño. En cuanto soltaron hojas, los yuyos espinosos ahogaron lo sembrado. Y finalmente hubo granos que cayeron en buena tierra y dieron muchas espigas, permitiendo una cosecha con rindes diferentes. Ciertas semillas rindieron treinta por una, otras sesenta y otras cien. Fue esta una de las parábolas que los apóstoles no entendieron. Los llevaron aparte a Jesús y le pidieron que se las explicara. Jesús les aclaró. La semilla es la palabra de Dios que siembro a manos llenas. La que cae en el campo, en el camino, es aquella que recibe los hombres indiferentes, viene el diablo y la olvidan de inmediato. La que cae entre la tosca se refiere a la gente que la recibe bien dispuesta, pero que, frívola e inconstante, deja de lado mis enseñanzas. La que cae en medio de los abrojos simboliza a otros que también la oyen con gusto y empiezan a ponerla en práctica. Pero después se dejan encandilar por la ambición de poder, el trajín de los negocios, la especulación financiera y el afán de figurar, terminando por menospreciarla. La buena tierra es figura de los que oyen mi palabra, reforman sus vidas y dan fruto, unos más y otros menos. Un estanciero tenía dos hijos. El mayor era cumplidor de sus obligaciones, aunque medio envidioso. El menor era vago y farrista, pero muy simpático. Un día, éste le pidió al padre que le adelantara la herencia para hacer su vida. El padre consintió. Arrimó a la feria un lote de vaquillonas, vendió la cosecha a término y remató una lonja de campo, entregándole al hijo el dinero así obtenido. Se fue el muchacho y atolondrado como era, no dejó macana por hacer. Se dedicó al naipe y la ruleta, las carreras cuadreras, el whisky, los videojuegos y las modelos, hasta que no le quedó ni un peso. Se conchabó entonces para cuidarle los chanchos a un hombre rico y muy desconsiderado con su personal, que ni de comer les daba. Hambriento llegó a alimentarse con el maíz y las sobras que les tiraban a los chanchos, pensando en lo bien que estaban los peones en la estancia de su padre, donde nada les faltaba. Mate con galleta de puño al levantarse, carne a la hora de churrasquear, puchero o estofado a mediodía, mate cocido por la tarde y asado al asador cuando se ponía el sol. Hasta vino le servían el almuerzo y la cena. Sin embargo, no se atrevía el muchacho a pegar la vuelta, pensando que el padre estaría ofendido por lo ingrato que había sido con él, de modo que las seguían pasando negras y ya estaba en los huesos. Pero por fin resolvió regresar. Pensó, Le pediré perdón a mi padre, me arrodillaré a sus pies y le rogaré que aunque sea me tome como mensual en su establecimiento. Mientras tanto, el padre extrañaba a su hijo muchísimo. Cada mañana y cada tarde subía a la torre del molino y se quedaba mirando hacia el lado de la tranquera para ver si el hijo le daba por volver. Estaba un día arriba del molino cuando lo divisó a la distancia. Pese a que estaba enteramente cambiado, reconoció su manera de caminar y corrió a recibirlo. Quiso el hijo empezar el discursito que tenía preparado, pero ni tiempo le dio su padre. Lo abrazó, lo llenó de besos, mandó que le trajeran camisa y bombachas nuevas, botas flamantes, pañuelo de seda para el cuello y hasta un anillo le puso en el dedo. Hizo matar un novillo gordo y reunió a la peonada para festejar la vuelta del muchacho. El mayor, que está disqueando un potrero, volvía a las casas cuando oyó música de guitarras y acordeones. Milongas, zambas y chamamés estaban tocando. Y alguno zapateaba el compás del malambo. Preguntó qué era lo que estaba pasando y se lo dijeron. Entonces se sentó a la retranca y no quiso arrimarse al asado. Salió el padre a buscarlo, pero él seguía empacado. Dijo, yo siempre trabajé para usted, tata, y nunca me permitió comer ni un cordero con mis amigos. Y ahora que llega ese hijo suyo, después de patinarse la herencia, vea la fiesta que le organiza. Le dice el padre. No sea injusto, muchacho. Vos siempre estuviste conmigo y sabés que lo que tengo es tuyo. Debes acompañarme en esta alegría que siento porque he recuperado al hijo que parecía tardido para siempre. Igual que el padre de esta historia recibe Dios a los pecadores que se arrepienten y van a confesarse. Muy bien, hasta aquí la historia sagrada. Esta historia sagrada que yo creo que no se los he contado nunca, pero esta historia sagrada la escribió mi padre, Juan Luis Gallardo. La escribió mi padre cuando mamá tenía un jardín de infantes y quería mamá empezar a contarle a los chicos la Biblia, pero en un lenguaje que ellos entendieran. Entonces a papá se le ocurrió escribir esta historia sagrada para chicos, como lo escribió en la Argentina, adaptado a los chicos argentinos. Y la verdad que es muy linda la historia. Igual él se ocupó de que un sacerdote la viera, que no tuviera ninguna herejía, que estuviera todo muy bien. Y la verdad que es un encanto y una manera muy linda para contar a los chicos la historia sagrada. Y vamos entonces a nuestro tema del compendio. Estamos hablando, continuamos hablando sobre la Eucaristía. Nos dice el compendio que el sacramento de la Eucaristía se merece el culto de la tría. Decimos curso de la tría, culto de la tría al culto de adoración que está reservada solo a Dios. Y esto tanto en la celebración eucarística como fuera de ella, cuando está la Eucaristía en el sagrario, o en un estensorio, o en una, como en la foto esta, allí en una custodia para su adoración. La iglesia conserva entonces la máxima diligencia y cuidado a estas hostias consagradas, porque es el mismo Dios. Estas hostias consagradas, Jesucristo, que está con su cuerpo y con su alma, con su cuerpo y alma, está en el sagrario para poder llevar a los enfermos que quieran recibir este alimento de la Eucaristía. También están allí en el sagrario para que nosotros le podamos visitar, para que podamos ir a hacer oración junto a él. Está allí también para que pueda ser llevada presencialmente, especialmente en la fiesta del Santísimo Sacramento, donde justamente Jesús es llevado a pasear por las calles de la ciudad. La Eucaristía es banquete pascual, Mónica, ¿por qué? Porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre, ofrecidos como comida y bebida, y nos une con él y entre nosotros en su sacrificio. Muy bien, ya hablábamos del altar la semana pasada, diciendo que el altar es Cristo mismo. Este altar se presenta como víctima sacrificial, altar como sacrificio de la cruz, y también el altar como mesa eucarística, entonces la Eucaristía desde la perspectiva de alimento celestial para nuestras almas. La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar a la misa de los domingos, no es que sea algo más o menos optativo o conveniente, es obligatorio, y faltar a misa sin ninguna razón es un pecado grave. Entonces la Iglesia también recomienda a los fieles la participación y comulgar entre semanas, siendo el tesoro que tiene la Iglesia, siendo lo más importante que podemos hacer, que es recibirlo a Jesús, qué bueno que es que los fieles se organizen para tratar de participar a la misa también durante la semana y recibir a Jesús. Se puede recibir también a Jesús durante la semana fuera de la misa, fuera de la misa se puede recibir aquí cuando venía al colegio, lo estamos filmando ahora en el colegio Marín, estamos grabando aquí, el recreo siempre se daba en la Eucaristía, no había misa, pero el rector en ese momento, el sacerdote, el padre Montes, daba la comunión y muchos alumnos asistíamos y aprovechábamos para recibir a Jesús sacramentado. Entonces para recibir la Eucaristía, Mónica, se debe... Se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Muy bien. ¿Y quién es consciente de haber cometido un pecado grave? Debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Exactamente. Por muy arrepentido que uno esté, haya hecho un acto de conciencia perfecta, igual para comulgar hay que confesarse antes. Entonces son también importantes, Mónica... El espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, en señal de respeto a Cristo. Exactamente. O sea que todo esto manifiesta externamente el amor, como quien va, un novio va a visitar a su novia y habitualmente se bañará, se peinará, se presentará elegante. Lógicamente cuando vamos a recibir a Jesús o vamos a la misa, es lógico que nosotros también nos preparemos también corporalmente, con nuestra vestimenta, etcétera, etcétera. Hablando de los frutos, entonces los frutos de la Sagrada Comunión son, por un lado, acrecientan nuestra unión con Cristo y con su Iglesia. También conserva y renueva la vida de la gracia, nos hace crecer en el amor al prójimo. ¿Qué más, Mónica? Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales. Muy bien. Los ministros católicos pueden administrar lícitamente la comunión a miembros de las iglesias orientales, que no están en plena comunión, siempre que esto lo soliciten espontáneamente y tengan las disposiciones necesarias. Es algo que no es muy ordinario, por lo menos en nuestras latitudes, pero eso es bueno que lo sepan también ustedes, padres y catequistas. Así mismo, los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto de este sacramento. Decimos, Mónica, que la Eucaristía es prenda de gloria futura. ¿Por qué? Porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. O sea, que esto es una promesa que nos ha hecho el Señor, ¿no? Quien recibe la Eucaristía dignamente tiene un pasaporte importante, nada más y nada menos que a la gloria futura, a la bienaventuranza del cielo. Y en pocas palabras, Mónica, ¿qué nos contás, qué consejos nos das hoy a los padres y catequistas? Es verdad. Quienes no están haciendo catequesis a veces nos miran, nos dicen, ¿para qué sirve la catequesis? Es una pregunta frecuente. Bueno, entonces recuerden, catequistas, colegas, explicar que hay una pregunta que no solemos hacernos, y toma por sorpresa a quien la hace, incluso a nosotros mismos no la podemos hacer también, porque nosotros es normal que cuidemos mucho nuestro cuerpo, es normal que cuidamos lo que hacemos, que cuidamos lo que tenemos, cuidamos nuestro trabajo, nuestro auto y demás, pero si te preguntan y cuidas tu alma, y ahí nos quedamos a veces con puntos suspensivos. Es muy importante la catequesis por esto, porque de pronto hay mucha gente, para los niños es el primer contacto directo, bien explicado con el paso a paso, pero hay muchos adultos que no han tenido catequesis. Entonces esto nos sirve para reflexionar, recordar o ver, darle más sentido a nuestra vida. Cuidar el alma es fundamental, esa alma que Dios nos infunde en el momento de la concepción y que nos va a llevar a la vida eterna, porque en realidad Dios nos quiere para la vida eterna, pero tenemos que cuidar ese alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la catequesis lo vemos. Cuidamos nuestra alma con todo lo que acaba de explicar el Padre Juan María. Cumplir con los sacramentos, cumplir con los mandamientos, recordar que tenemos que dar amor y ser solidarios y ser buenos, dar amor a manos llenas, como decía la Beata Madre Teresa de Calcuta, no cansarnos de hacer el bien y recordar que fe y obras van de la mano, porque lo que vos sos lo vas a reflejar en lo que vos hagas. Eso tengámoslo presente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Después de estos consejos prácticos vamos a la instrucción del misal romano. Y vamos a hablar hoy de un tema que quizá no es tanto para los chicos, pero sí para la formación de ustedes, padres y catequistas. Vamos a hablar hoy un poquito qué es lo que dice la instrucción sobre la comunión bajo las dos especies. Habitualmente recibimos la comunión bajo la especie del pan, pero en algunos momentos más solemnes se puede recibir el pan y también el sanguis, la sangre de Cristo que está en el cáliz. Entonces nos dice la instrucción, dice, la comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies. En efecto, en esa forma se manifiesta más perfectamente el signo del banquete eucarístico y se expresa con mayor claridad la voluntad divina con que se ratifica en la sangre del Señor, nueva y eterna, como también la relación entre el banquete eucarístico y el banquete escatológico en el reino del Padre. Pan y vino. Entonces, ¿qué nos dice? Procuren los sagrados pastores... Recordar a los fieles que participan en el rito o asisten a él del modo más adecuado posible. La doctrina católica se une el concilio de Trento sobre la forma de recibir la sagrada comunión. En primer lugar, recuerden a los cristianos que la fe católica enseña que también bajo una sola de las especies se recibe a Cristo todo y entero y el verdadero sacramento. Exacto. Todo Cristo en el cuerpo, en el pan, en la hostia. Y que por consiguiente, en lo que atañe a su fruto, no se verán privados de ninguna gracia necesaria para la salvación los que reciben una sola especie. ¿Qué más tienen que enseñar? Enseñen además que la iglesia tiene poder para establecer o cambiar en la administración de los sacramentos, dejando intacta su sustancia, aquello que, según la variedad de las circunstancias, tiempos y lugares, juzgue que conviene más a los que los reciben o a la veneración de los mismos sacramentos. Muy bien. Entonces, y vamos concretando un poquito. Nos dice la instrucción que se permite la comunión bajo las dos especies, además de los casos propuestos en los rituales, por un lado, a los sacerdotes que no pueden celebrar o concelebrar. Hay sacerdotes asistentes que no están celebrando o concebrando, pueden acumular bajo las dos especies. Al diácono y a quienes desempeñan alguna función en la iglesia. También a los miembros de las comunidades en la misa conventual y en la de comunidad. A los alumnos de los seminarios, a todos los que están haciendo ejercicios espirituales o que participan de una reunión espiritual o pastoral. Estos son todos los casos recomendados que se pueden acumular bajo las dos especies. El obispo docesano puede establecer para su diócesis normas para la comunión bajo las dos especies que también deben ser observadas en las iglesias o comunidades o religiosas, además de obedecerse en las parroquias. El obispo tiene la facultad de permitir la comunión bajo las dos especies cuantas veces le parezca oportuno al sacerdote, a quien se le ha confiado esa comunidad, esa parroquia. Siempre tendrá en cuenta que no haya peligro de profanación del sacramento o que se haga demasiado difícil porque a veces puede no ser fácil el dar la comunión bajo las dos especies. Bien, cuando la comunión se distribuye bajo las dos especies, Mónica... El diácono, como de costumbre, sirve en el manejo del cáliz o en su ausencia un presbítero. ¿Y qué más? O también un acólito debidamente instituido u otro ministro extraordinario de la sagrada comunión. O un fiel, a quien en caso de necesidad se le confía este oficio adaptum. Claro, porque ya veremos que hay varias maneras de dar la comunión bajo las dos especies, ¿no? Pero si hay que entrenar el cáliz, el sacerdote no puede tener las hostias en el copón y el cáliz necesariamente necesita ayuda del sacerdote. Lo que tal vez sobrara de la sangre del Señor lo bebe el sacerdote o el diácono o el acólito instituido que ayudó con el cáliz y purifica y seca y ordena los vasos sagrados del modo acostumbrado. O sea que en todo esto el sacerdote tiene que tener un cuidado muy grande y ser muy delicado porque estamos nada más ni nada menos que con el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Bien, los fieles que tal vez quieran comulgar solo bajo la especie de pan se les dará la comunión de esa forma. O sea que cuando en la misa se da bajo las dos especies no es que sea obligatorio comulgar bajo las dos especies, quizá alguna persona por alguna dificultad particular quiera acumular bajo una sola especie. A veces pasa, por ejemplo, es otro tema, ¿no? Pero quienes padecen que son celíacos y que no pueden comer trigo, ¿no? Entonces esas personas habitualmente reciben solo la sangre de Cristo, ¿no? Una cuestión médica también. Es bueno que le avisen al sacerdote con anterioridad porque si no puede ser que el sacerdote consuma todo el sándwich y no quede para... Pero quien ya está habituado porque va siempre a la misma parroquia, el párroco, Incluso creo que está aconsejado que tenga su propio vasito, como un cáliz, aquella persona de su propiedad, ¿no? Que le da al sacerdote para que después pueda recibir allí el sándwich, ¿no? Bien, entonces para la distribución de la comunión bajo las dos especies se ha de preparar, Mónica. Uno, si la comunión se hace bebiendo directamente del cáliz, prevéase un cáliz suficientemente grande o varios cálices, cuidando siempre que no vaya a sobrar demasiada cantidad de sangre del Señor, que debe ser sumida al fin de la celebración. Eso es importante. B. B. Si se hace por intinción... Intinción es mojar la hostia, mojar la hostia con la sangre grise y dársela al fiel. Las hostias no deben ser ni demasiado delgadas ni demasiado pequeñas, sino de un espesor un poco mayor que el de costumbre, de modo que una vez mojada parcialmente en la sangre, pueda ser distribuida convenientemente. Perfecto. Si la comunión de la sangre se hace bebiendo del cáliz, el que va a comulgar después que recibe el cuerpo de Cristo, se acerca al ministro del cáliz y permanece de pie ante él. El ministro le dice la sangre de Cristo y el comulgante responde Amén. Y el ministro le alcanza el cáliz al que el mismo comulgante, con sus manos, lo toma y lo lleva a su boca. Así el comulgante bebe un poco del cáliz y lo devuelve al ministro y se retira. El ministro limpiará el borde del cáliz con el purificador y lo entregará al siguiente. Si la comunión se hace por intinción, el que va a comulgar sostiene la patena bajo la boca y se acerca al sacerdote que tiene el recipiente con las partículas consagradas y a su lado el ministro que sostiene el cáliz. En este caso quizá la bandeja de comunión sea especialmente importante también, porque si cae alguna gota de la sangre de Cristo no caiga en el suelo, entonces que caiga en la bandeja de comunión. El sacerdote toma una hostia, la moja parcialmente en el cáliz y mostrándola dice el cuerpo y la sangre de Cristo y el comulgante responde Amén. Y recibe el sacramento en la boca de mano del sacerdote. O sea, nunca se dará la comunión en la mano cuando es por intinción. Siempre se recibe en la boca. Muy bien, y alguna oración, una oración que me parece muy oportuna tener en cuenta ya que estamos hablando de la Eucaristía, terminando ahora digamos con lo que enseña el compendio, que es la bendita costumbre de la visita al Santísimo. O sea, ir a visitar a Jesús que está en el Sagrario. A veces está un poco solo, a veces el Sagrario está un poco abandonado, a veces. O sea, qué bueno que es que los cristianos todos los días vayamos, aunque sea un ratito, a visitar a Jesús. En esa visita uno puede ir a decirle a Jesús lo que uno tiene en su corazón y puede contar con sus palabras lo que quiera, pedirle, agradecerle, contarle, decirle. O también puede rezar una visita, que es la oración que les quiero enseñar hoy. Pablo VI en su encíclica, Misterium Fidei, dice que la visita al Santísimo es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Entonces, no nos abandonemos al Señor, organicémonos para visitarlo. ¿Y cómo es esta visita al Santísimo? Entonces, uno puede rezar tres veces para el Nuestro Ave María y Gloria, comenzando con esta oración que dice Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y se responde, sea por siempre bendito y alabado. Reza un Padre Nuestro, el Sol Ave María, reza gloria. Luego, de vuelta, bendito y alabado, y así, otro Padre Nuestro, una Ave María y Gloria. Y por tercera vez, ¿no? Por tercera vez. Y al finalizar, rezar una comunidad espiritual que es muy linda, que si la puedes leer, Mónica, te lo voy a agradecer. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Muy bien. Esta es una comunidad espiritual. La verdad que son muchas y hay muchas maneras de rezarlas. Cada uno conozca una, elija una, y acompañe al Señor visitándolo y rezando para agradecerle su presencia. Terminamos este programa hoy. Muchas gracias por su presencia. Quienes quieran participar de alguna manera, que sepan que nos pueden escribir a juanmariagallardo.com Y también, si quieren la información, las presentaciones y demás, la van a encontrar en institutodeteología.org Me despido, enviando las bendiciones, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo, escribió Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.